El rector de la Universidad de Guadalajara, UDEG, Miguel Ángel Navarro Navarro, anunció la suspensión de dos alumnos señalados por cometer este acto. Se trata de Gerardo y Eric, quienes formaban parte del Sistema de Educación Media Superior, SEMS, de la UDEG y a los que se les retiró su derecho como estudiantes de la universidad, gracias a que, desde el mes de octubre se creó el Protocolo Universitario de Atención a Casos de Violación a los Derechos Universitarios, con el fin de garantizar la protección de todos los integrantes de la institución. Por lo anterior, el rector anunció que no permitirá que, existan casos de abuso u hostigamiento en la UDEG, asegurando que los alumnos suspendidos ya fueron entregados a las autoridades correspondientes con el fin de realizar el seguimiento necesario para darles un castigo superior. Asimismo, Miguel Ángel Navarro recordó que en lo que va del año han sido despedidos dos profesores de la Universidad, Horacio Hernández, coordinador de la carrera de Antropología, y Eliseo López Cortés, investigador del Centro Universitario de la Ciénaga, quienes fueron señalados por las alumnas. El Protocolo Universitario de Atención a Casos de Violación a los Derechos Universitarios, de acuerdo con el rector, fue creado por las constantes solicitudes de los colectivos escolares por tener un sistema que los avalara ante la violencia, el acoso y el hostigamiento estudiantil, por lo que el rector y los demás directivos de la UDEG, crearon un reglamento para sancionar al personal que lo infrinja. Apruélel. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.